Listo. Ahora de verdad pareces un mago. Sí, es cierto. Bueno, ¿y ahora qué? Practicar. Por supuesto, la tubería. Oh, sí. Bueno, directora de tubería, todo espectáculo de magia necesita música. Sí. No dijiste las palabras mágicas. Ah, sí. Ponle más energía esta vez. ¡Avacaraba! Ese truco funcionó. Ah, ¿dónde está el limón? Ah, ay, cielos. Mejor practica unos trucos más. Por si acaso. Ah, hola, amigo. Muy bien, Pato. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC. Número, Antonio. Teneñito. Teneñito.